Y ya no se va a ganar Wuhuuu Hola, 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 hola ¿Y os vais a dejar de chillar o muteo? Muteo, vamos, empezamos a mutear Vamos Joder Mujerete Te vayas a tomar por el oro ¿Te quieres quitar que estoy subiendo esto al 2? Necesito Hierro Necesito ¿Quieres leche? ¿Quieres leche? Ya me voy al mercado donde la compro Que bien, eh Venga, pues voy haciendo un puente Venga, vale, va, 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 va Al gris voy Vaya Te parto el huevo ¿Tienes bloques? Tengo bloques No para llegar, pero ya estoy haciendo un puente ¿Hacia cuáles? ¿Quién es los de la izquierda? Pero si lo está haciendo Gona, te lo ha dicho ¿Pero quién es los de la izquierda? A los grisers ¿Alguien ha cubierto el huevo? ¿Alguien ha cubierto el huevo? Sí, sí, está súper cubierto Está súper cubierto Todos irianas Pues no, todos irianas, da igual Fuck the police Eh, está haciendo camino para arriba Voy a poner Arellosca rollo infinito Perfect, perfect, impressive Jubilation You finished first Tu madre Venga cáete, adiós Pues no, es la del bloque, pues no Venga, hasta luego, vámonos ¡Que no veo! ¡Páñon, páñon, páñon! ¡Pártelo, pártelo, así me gusta! ¡Pártelo, pártelo! ¡Pinanino, se acabó! ¡Venga, hasta luego, tete! ¡Eh, este ha comprado leche! Sí, y este también, mira Se le ve en la cara Pobrecido, tío Nada más que querían leche, hombre Queda un gris, eh ¡Apor los grises, tío! ¡Es la guerra! Aquí está ¿Dónde estás? El gris ha muerto Larga vida al gris Mira, vamos a poner los fulples De los verdes No hay valor y coraje No hay valor No hay valor ¿Tiene bloque? Sí, claro que tengo Mira, tengo 40 bloques Llegaré No, no llegas ni de bloques Eres mayor, eres mayor, eh No sé No rompas los bloques Mi mamá me decía Te han visto, Luke Así que guay, ¿no? ¡Salud! Échalo ahí Ahora mismo tiene un bloque En la pantalla Atravesado ¡Joder, Luke! ¡Pero, Luke! ¡Venga, Luke! ¡Vale, gracias! ¡Salten, salten! ¡Salten, cobardes! ¡Salten, salten! ¡Salten, salten! A cubrir el huevo, venga, no os fastidies, hombre Venga, el Lu nos ha dejado ahí vendido Gracias, Lu Eres un sol Ojalá mueras Venga, yo he matado aquí un pulple Ahora otro, venga ¡Me matan! ¡Me matan! Yo le mato a este tío antes de que se... ¡Venga, hombre! Vale, nada Vale, ya está, los pulples muertos Vamos a por los dos lados también ¡Viva los pulples! ¡Vamos! ¿Y los verdes cómo está nuestra base? ¿Quién quiere leche? Está muy bien ¿Quién quiere leche, su prima? Yo quiero... Bailar toda la noche Yo quiero bailar toda la noche ¡Viva los pulples! Joder, tío, que asco de gente, por favor ¿Qué asco de gente? ¿Por qué? Pero si nos has dejado ahí vendidísimos ¿Qué me estás diciendo? Es que es un pargao Es que es un pargao Tú eres un pargao Dicen, me voy, EA, para partir el huevo Sí Pero vamos a ver, si es que estaban cubriendo el huevo, tío ¡Vaya, vaya amigo! ¡Claro! ¡Vaya toalla, tío! Yo quiero solamente que... Que me viera ponernos más... ¡Ehhh! Vale, vale, vale ¡Ehhh! ¡Pero relaja, relaja! Nosotros somos los azules, ¿no? Mira que guapo, mira que guapo ¡Ehhh! ¡Hostia! Que con los ojos somos los azules ¡Ah, los azules, los azules, los azules! ¡Qué memoria de pez, eh! ¿Qué pez de memoria? De memoria de pez De Dolly Memory ¡No hagáis eso! ¡Estados quietos! No sé, al final... Vale Nos van a romper los huevos por huevear demasiado, eh Vale, yo estoy aquí ya los naranjas ¡Vale, yo también! ¡Vale, ya! ¡Yes! Ah, vale, habéis venido por otro lado ¡Correcto! ¡El Lug! ¡El Lug! Bien, bien, tío Solo queda nuestro huevo, eh No os digo nada Solo queda nuestro huevo Te lo digo todo, venga A Profit The Moment, tío A Profit The Moment A Profit The Moment Hay que ir a matar a los amarillos entonces Sí Y los verdes que están aquí al lado nuestra Pues nada Rápido y Furioso Esto es Rápido y Furioso Rápido y Furioso Rápido y Furioso Rápido y Furioso Mira, aquí viene un amarillo equipado ¿Ah, sí? Mira aquí, viene aquí, viene aquí ¡Hola! Ese salto que ha pegado el tío ¿Has visto? Tiene hack Tiene hack Tiene hack Míralo, míralo, míralo ¿Qué quieres? Mira, mira Venga Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo ¿Qué haces? ¡Vamos! Sí señor Ojo con el verde ¿Qué haces? ¿Hola? ¿Lo has visto? Sí Pues nada, pues nada, pues nada Por atrás viene un verde Ya, ya lo sé Madre mía, chaval Madre mía Ya el amarillo está destruido Destroyed Vale, voy pa'l centre Y no le doy Tiene 4 más 1 diamantes el tío Mantequilla Madre mía ¿Cómo va ese verde? Hay uno que está chetadísimo Oye, pero estoy perdido Pues ya le veo No está el amarillo aquí Ya se ha perdido No está en su base Ah, está aquí ¡Le maté! Bien Bien Allí, ve, Gonel Live Dos amarillos ¿quedan? Que ahora son dos amarillos, tío Estos Gonel Live Dos amarillos me quedan Estos Gonel Live Vale, uno está ahí arriba, mira Me lo quitan de las manos los mamarillos, oiga Me amarillo Me amarillo me toca Me to... Me es man Tío que guay, vete guay Vete lo voy a hacer Mamarillo me toca No se va a dar al albendrá Picale Ya lo dice el Gonel Picale Picale Pero no llega ¿o qué? ¿Te cuidas que te da? ¿Que te da? Oye, ese tío Se ha tirado tío donde está?, pues se ha tirado falta que este haya, que este alle tejao si si, pero el tío es que está haciéndose más pagadas si tio, la Torre de Mordor es un hombre pagas el pagas le llamaban en fin no tengo muchos bloques mas Pues usa los menos Ujajajaja ¡Eee! ¡Que se tira el solo! Se tira el solo, se va a tirar ¡Se Ha tirao! ¡No, no, no, no! ¡Está aquí , está aquí! ¡Oh, oh! ¡Y está intentando Wii! ¡No Wiias , no Wiias , no Wiias ! ¡Pegador! ¿En serio? Que buena ¡No! ¡Pa pa 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 pa! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Patatas fritas